Regresamos a la revista de la UNE y para mí es un placer saludar aquí en el estudio a Sergio Contreras, líder estatal del Partido Verde aquí en Guanajuato. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes, como siempre, con la oportunidad de tocar temas muy importantes para todos los espectadores aquí de Zona Franca. Y pues el gusto de estar contigo y muchas felicidades y mucho éxito en esta etapa. Pues muchas gracias, ojalá que así sea, que nos vaya bien en esta etapa. Por supuesto. Y pues siempre reiterar la apertura de Zona Franca para con ustedes. En el Partido Verde han sido buenos colaboradores, hemos tenido buen diálogo y pues bueno, continuar con esta dinámica de participación. Claro, por supuesto, a la orden siempre. Bueno, pues hay que platicar, hay varios temas importantes y bueno, a mí me gustaría un poquito empezar. Pues el Partido Verde siempre ha estado involucrado en temas medioambientales, es una de las banderas principales de este partido. Y bueno, aquí en Guanajuato últimamente hemos estado batallando por los días fuera de norma la calidad del aire. Se viene una temporada que es complicada, ya diciembre por sí, pues genera bastantes problemas en el tema medioambiental. Y bueno, pues también preguntarles a ustedes, preguntarle a usted de manera particular, pues cómo ve la situación y cómo se ha ido atendiendo ahora ya con este cambio y con la generación de los secretarios de medioambiente. Es decir, las medidas han sido... Las correctas. Pues mira, ese es el problema, conocer cuáles son las medidas, porque en Guanajuato estamos teniendo cada vez más indicadores negativos en el tema de la calidad del aire, sobre todo en el tema del corredor industrial y han ido aumentando las zonas del pasivo contingente que se está dando en materia medioambiental. Bueno, ayer o hoy veía una nota en un periódico de circulación en la ciudad de León, donde hablaban que en León no había mala calidad del aire. Y creo que esto me parece, primero, muy arriesgado por parte del gobierno municipal aseverarlo. Sí, claro. Porque los indicadores son distintos y las mediciones que están haciendo, entonces, pues habría que checar todos sus centros de medición, porque realmente las circunstancias en la ciudad de León cada día se están recrudeciendo y desgraciadamente no vemos estrategias claras. Independientemente de todos y cada uno de los contaminantes que existen del tema del suelo, el tema del aire hoy es algo que nos debe de preocupar muchísimo, porque pone en riesgo el tema de la salud. Se ha habido un repunte en las enfermedades respiratorias. El tema de las alergias han incrementado en la ciudad de León y en el corredor industrial. Y esto no es más que el aumento en todas estas partículas PM10 y PM2.5. Y hay un tema que es sumamente delicado y que tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales pareciera que es un fantasma al que no quieren ver, pero que ahí está y que está causando problemas. Y es el tema de las ladrilleras que existe en Guanajuato. Así es. En un censo que se daba en el año 2013, se hablaba de que había alrededor de 2.300 a 2.500 ladrilleras. Desgraciadamente estas cifras que tenemos no están actualizadas a hoy 2018. Es un tema que sabemos tiene demasiadas aristas, la arista económica, la arista social, pero en este momento la que estamos aquí platicando y que es importante que se revise es el tema ambiental. Y que desgraciadamente la estrategia que implementó el Instituto de Ecología a través de su programa en el 2013 y la implementación de este horno, que si no me recuerdo era algo, tenía su nombrecito el proyecto, pues no funcionó. No funcionó y no resolvió en nada la problemática. Para que te des una idea de todos los que nos están viendo. Más aproximadamente dentro del 10 y el 20% del problema ambiental en la calidad del aire lo están ocasionando las ladrilleras en Guanajuato. En la ciudad de León es la segunda ciudad del estado con mayor número de ladrilleras. Andamos hablando aproximadamente en cuanto a la información oficial, que te repito, es una información rebasada del año 2013. Estamos hablando de alrededor de 350 ladrilleras. En el primer municipio con mayor número de ladrilleras estaba solo con casi 450 ladrilleras. Y de ahí nos podemos ir a determinar que tenemos más de 20 municipios del estado con un problema ladrillero. Y que desgraciadamente hoy, con una nueva Secretaría de Medio Ambiente establecida, no vemos ninguna acción. A mí me parece alarmante que si revisamos la comunicación que tiene la Secretaría con nosotros como ciudadanos a través de sus redes sociales, vemos más bien que es una Secretaría que se está yendo al tema de ecoturismo, que se está yendo al tema de promoción de áreas naturales, de embellecimiento de zonas, pero que no estamos viendo ninguna acción. Hoy creo muy preocupante que una Secretaría a la cual el gobierno del estado parece que por primera vez le está poniendo reflectores para convertirla en una línea estratégica de las políticas públicas, hoy esté promoviendo el tema de astronomía, esté promoviendo la ruta de las mariposas monarcas. Sin lugar a dudas temas importantes que debemos de conocer la población, pero que no es hacia donde debe abocar todas las energías y sobre todo el tema del presupuesto que tiene. Creo que algo que es muy importante es cuál va a ser el presupuesto que va a tener esta nueva Secretaría para el 2019, pero cuánto de ello va a ir a trabajo del tema de la calidad del aire, porque el estado no puede responsabilizar 100% a los municipios. Los municipios y el estado son corresponsables en este tema y vemos temas muy alarmantes en las emisiones de partículas suspendidas por el tema de ladrilleras. Y en León el trabajo está suspendido, no hay soluciones concretas y vemos en las redes sociales quejas de los ciudadanos constantemente. Y tampoco se trata de que entremos en un problema de quién es el enemigo. El ladrillero está haciendo su trabajo, está haciendo una actividad económica, pero que desgraciadamente no se ha visto el gobierno municipal ni estatal a dar soluciones a este problema social, económico, pero ambiental. Bueno, sobre todo empezando por este censo 2013, digo, ya han pasado cinco años, ya casi estamos en 2019, creo que tendría que darse una actualización. Y además, pues el asunto de que a veces no se sabe qué es lo que utilizan los ladrilleros para el combustible, para realizar estos hornos. Entonces, ahí creo que también es una cuestión importante que, bueno, deberían tener en cuenta las autoridades. Y de por sí en la entrada, en la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, pues está muy bien que hagan este tipo de promociones. Pero también revisar que si no recuerdan esta situación de la calidad del aire, si no se enfocan en los problemas, dentro de poco no tendremos cuestiones ecológicas que promover. Como te decía, el Instituto de Ecología, el extinto Instituto de Ecología, promovió la figura de este horno, el MK2, que al final las pruebas salieron fallidas, no resultó ser lo que se quería. Yo, cuando estuve como regidor, veía una muy buena voluntad de las acciones ladrilleras de poder iniciar un proceso de conversión. Porque tocas un tema muy importante. Aquí lo más preocupante es que lo que está causando este problema de partículas suspendidas, el tema precisamente de lo que nos ocasiona daños a todos los ciudadanos en cuanto a lo que respiramos por lo que se está emanando, pues pudiera cambiarse o darse una conversión si hubiera el involucramiento real de la autoridad estatal y municipal. Recuerdo que en una reunión de ayuntamiento los ladrilleros se apersonaban a pedirle soluciones y respuestas inmediatas al alcalde y seguimos en este momento con el mismo alcalde, con los mismos grupos ladrilleros, pero sin soluciones concretas. Con una Secretaría de Medio Ambiente del Estado que pudiera hoy ser punta de lanza en tomar las decisiones, pero aquí las decisiones son de fondo. A ver, es un tema social, es un tema económico delicado y que esta industria, lamentablemente en muchas partes del Estado, está sucumbiendo. Está sucumbiendo a los grandes mercados y a las grandes industrias ladrilleras y el producto artesanal, porque al final es un ladrillo artesanal, desgraciadamente ya no está siendo competitivo. Pero no hay acciones del gobierno para reconvertir a la industria, para reorientar el giro económico de los grupos que se encuentran en estos asentamientos ladrilleros y que podamos trabajar todos juntos para resolver el problema ambiental que tiene el Estado de Guanajuato y, por supuesto, ayudar el problema social que tienen estas familias. Lo veo muy delicado, muy grave, que no haya una tensión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo digo con estas palabras. En estos momentos vemos una secretaría ausente en el planteamiento de estrategias para ver cómo se va a mejorar el tema de la calidad del aire. Y en el Partido Verde lo que hemos dicho es que estamos ahí para poder construir con todas las autoridades a través de nuestros regidores, a través de nuestros diputados locales y nuestra diputada federal, que además presiden las comisiones de medio ambiente, tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso del Estado, para poder trabajar con ellos, con las autoridades ejecutivas y dar las soluciones que Guanajuato necesita. Ahora bien, el Partido Verde desde todo el sexenio pasado estuvo insistiendo en la generación de esta Secretaría del Medio Ambiente. Ahora que ya está, ¿cuáles serían las sugerencias? Ya vimos que hay un diálogo abierto en la posibilidad de diálogo. ¿Cuáles serían las sugerencias puntuales que diera el Partido Verde para mejorar el desarrollo? El primer tema que tenemos que ver es el planteamiento de su programa de trabajo para poderlo ver en el tema presupuestario. Si algo hemos venido insistiendo era que el Instituto de Ecología era una instancia que el gobierno la veía de menor escala porque desde el punto de vista presupuestario e injerencia en las políticas públicas estaba desdibujada. Hoy, que hay una Secretaría a la cual todos estuvimos de acuerdo en su creación, como bien lo señalas, no nada más de hace seis años, desde hace más de 15 años ya vamos insistiendo en esta necesidad. Hoy es muy importante el tema del presupuesto de esta Secretaría, pero no del presupuesto burocrático para incrementar la nómina, sino para efecto de los proyectos estratégicos. ¿Cuáles van a ser las líneas de acción? En dos temas muy importantes que tenemos hoy. El tema de la contaminación del aire es sumamente importante, así como de los proyectos estratégicos que se tengan para ir bajando las zonas de pasivo contingentes en el Estado. Hice muchos señalamientos respecto a que la nueva titular no es de Guanajuato, es de Puebla, y que tenía el voto de confianza del Partido Verde, pero ella tenía una gran obligación, a diferencia de los demás secretarios oriundos de nuestro Estado, que tenía que empaparse rápido para empezar a proponer y empezar a plantear con todos los actores involucrados en el tema medioambiental soluciones. A estas alturas, desgraciadamente, no vemos dentro de las líneas estratégicas cuáles van a ser las acciones. Yo creo que la omisión en el trabajo con el tema ladrillero, que es un tema complejo en Guanajuato, demuestra que no está atendiendo uno de los problemas principales para la mejora de la calidad del aire. Todo el mundo se centra con el tema de la refinería en Salamanca, que ese es el grave problema, pero es uno de los tantos. Hoy el tema ladrillero requiere voluntad de cuando menos 20 ayuntamientos junto con la Secretaría de Medio Ambiente y el Congreso del Estado. Pareciera también que se le está dando mucha importancia al tema de la verificación, que sí la tiene, pero como que a veces la atención se va desviada al asunto de la responsabilidad de los ciudadanos. Mira, sí. El tema de la verificación es una buena política. Es una buena política que desgraciadamente no ha habido la atención del gobierno para hacerla eficaz o efectiva. Y por supuesto, el tema ambiental en lo que viene con la propiedad de los vehículos y la responsabilidad de la verificación es 100% un tema de nosotros los ciudadanos. Si nosotros como ciudadanos guanajuatenses que tenemos un vehículo no vamos a verificar, así la autoridad le invierta millonadas de recursos a campañas, a programas de operativos de buena voluntad para que vayas y verifiques, o inclusive a procedimientos ya de sanción, pues va a ser siempre una lucha a autoridad particular. Creo que en el tema de la verificación lo que sí se tiene que hacer es fortalecer el tema de sanción, y perdón que lo diga de esta manera, cuando los ciudadanos no estamos atendiendo nuestra obligación de responsabilidad de mejoría medioambiental. Pero en el tema ladrillero hay una cuestión que es incidente muy importante en el incremento de la mala calidad del aire en los municipios en donde se tiene este problema y la otra, que sí tiene una incidencia concreta en el problema o en la situación de lo que estamos viviendo del cambio climático. El tema de los coches, tanto privados como públicos, en cuanto a las partículas contaminantes, no generan tanta situación nociva como las ladrilleras. Es decir, en comparativos del problema, es más grave el tema del ladrillo que se está quemando de manera incorrecta, que se está produciendo de manera incorrecta con la combustión que están generando los vehículos automotores. Además es un tema también, como lo mencionábamos, económico, que es importante que se atienda porque está generando un beneficio social, un beneficio de empleo. Y hay que encontrar las conversiones, hay que encontrar las revocas, el generar una nueva vocación en aquellos lugares en donde ya no se pueda seguir estableciendo esta práctica. Ahora, no es una cuestión de una guerra entre el gobierno y las acciones ladrilleros, no es una guerra entre el gobierno y los propietarios de vehículos. Creo que lo dices muy bien. En el tema ambiental, la responsabilidad es compartida, pero la política ambiental, el diseño de la política ambiental, el diseño de las estrategias es una responsabilidad total del gobierno del Estado en coordinación con los gobiernos municipales. León es uno de los municipios que tiene la mayor posibilidad de hacer frente por sí solo a los temas ambientales. Y lo veíamos en la administración pasada, en el ayuntamiento, lamentablemente había acciones que se estaban tomando y que el Instituto de Ecología simplemente no había un respaldo, no atendía a los oficios, no llegaba el recurso del FUAM y que entonces proyectos importantes que se tenían para realizar simplemente. Ahora, en esta administración, en lo que va de este mes y medio de la nueva administración, pues no vemos ninguna acción contundente en las problemáticas ambientales, pero sí el cinismo de anunciar que la calidad del aire es buena, cuando realmente en esta época es cuando comienzan a acentuarse los padecimientos respiratorios por la mala calidad del aire. No, y además no se necesita ser un experto para saber que la calidad del aire es mala. Basta salir en la mañana a la calle, a ver el municipio, y bueno, la capa de smog cubriendo todo León. Creo que fue el sábado que yo iba camino a Comunfort, donde se veía la problema, la capa, no esta nata, y aventé por ahí un tuit en mis redes sociales de ese Contreras MX, en donde hacíamos el señalamiento concreto de lo que se vive en todos los días en la ciudad de León, Guanajuato. Y no nada más es León, Guanajuato, te repito, estamos hablando de más de 20 ciudades que hoy de nuestro municipio, poquito menos de la mitad, están con un grave problema con pasivos ambientales. Bueno, vamos a dejar este tema. Me gustaría tener, bueno, aprovechar la oportunidad para platicar un poco sobre este asunto del fiscal carnal, del fiscal general, la eliminación del paseo automático y esta negativa que ya se ha dado un poco, que también han salido ya a denunciar, pues, integrantes del colectivo por una fiscalía que sirva, incluso, pues, también la diputada del Verde, Vanessa Cordero, que ha exhibido esta negativa del partido excepcional para el diálogo en este asunto de eliminar el paseo automático. ¿Cómo ve el partido verde esta postura del PAN si considera que nos está ahí generando o haciendo tiempo, como dicen los activistas? Pues, mira, este es un tema que hemos venido platicando ya prácticamente desde la entrada de este nuevo gobierno del estado del PAN. y vemos primero una incongruencia, una incongruencia por parte de los legisladores de Acción Nacional en el Congreso local porque muchos de ellos fueron grandes críticos del fiscal carnal que estaba estableciéndose a nivel nacional por el presidente Peña Nieto. Y hicieron ellos, fueron los que acuñaron la frase de fiscal carnal, fue acuñada por los legisladores federales del PAN, quien hoy muchos de ellos son legisladores locales y parece que se están haciendo oídos sordos con este tema. A ver, para la gente que nos ve, ¿qué importancia tiene que tengamos en esta reforma de una fiscalía general que se busca que sea autónoma sin una injerencia real del gobernador? Porque antes o bajo el esquema anterior, un gobernador era quien proponía a su procurador que era un hombre de su confianza y únicamente el Congreso lo ratificaba esta postulación. Al llegar la reforma lo que se busca es que se genere un procedimiento distinto que pueda ser una convocatoria abierta con unos requisitos de perfiles que todos los interesados se inscriban y que el Congreso determine cuáles son los que reúnen los requisitos, se genere una terna que pase a la aprobación y valoración y votación. Un poquito como se hizo con los contralores en muchos lados, antes de hoy también que estamos ante los contralores carnales como el de aquí de León que hasta le levantó la mano casi casi al alcalde en funciones. Nuestra postura es muy clara, ya lo dijo nuestra coordinadora del grupo parlamentario Vanessa Sánchez Cordero, en donde a ver, no estamos a favor del pase automático, suscribimos todos y cada uno de los puntos del colectivo por una fiscalía que sirva y no es por estar en contra de nada más como oposición, la intención es que tengamos una fiscalía en la que podamos confiar una fiscalía en la que salga de un proceso que no tenga la mano del gobernador y que realmente veamos su autonomía. Por ahí me preguntaban, es que desconfían de Carlos Amarripa, a ver, no es un tema de la persona, él ya fue un procurador nueve años, hizo su función, inclusive hubo votos de confianza a su trabajo, pero hoy en estos últimos tres, cuatro años de Guanajuato las estadísticas son lamentables, la inseguridad se ha hecho un tema de todos los días, el miedo que vivimos las y los guanajuatenses, ahí está y no es nada de que todo va muy bien, nomás que salgamos a preguntar a la calle, a cualquier guanajuatense, cuál es tu preocupación número uno y hoy te van a decir la falta de seguridad o como le quieran llamar la inseguridad, los homicidios, los asaltos, todo lo que estamos viviendo. Entonces, requerimos los guanajuatenses que esta fiscalía nueva tenga un nuevo elemento, un elemento que salga de un proceso abierto, de un proceso transparente, de un proceso no amañado para que no sea un fiscal a modo o un fiscal carnal del gobernador y hoy de los diputados de Acción Nacional porque al final si ellos logran los votos que se requiere para que exista un fiscal carnal, bueno, queda muy claro que los resultados que existan en Guanajuato, que lo que se ve en las próximas fechas, si no se logra abatir estos malos momentos que estamos viviendo son responsabilidad de 19 diputados locales y de un gobernador de Guanajuato. Ahora bien, pareciera que el tiempo ya se está terminando en esta discusión que da hoy, pues incluso vence el proceso emitido por el PRI, ya está a punto de terminarse la Fiscalía General, le quedarían a Guanajuato 30 días para entrar también en esta dinámica, vamos contra el reloj, ¿qué medidas ha pensado tomar el Partido Verde además de esta exigencia que hace la Comunicadora? Pues mira, lamentablemente, lamentablemente somos un partido y somos militantes que creemos en las instituciones y que desgraciadamente hoy la mayoría la tiene el Congreso Panista. Hoy en Guanajuato la mayoría de las decisiones son responsabilidad porque tienen 19 votos de Acción Nacional, se necesitan 25 votos, es decir, vamos a ver quiénes, quiénes son los responsables de acompañar Acción Nacional. Por lo pronto, tanto el Partido Verde como Morena y como el PRI hemos manifestado que no vamos con esta propuesta, quedan pendiente el PRD, queda pendiente el diputado de MC, queda pendiente la diputada del PT y el diputado de Nueva Alianza. Si todos ellos se suman, Acción Nacional tienen los 25 votos para lograr la nominación del fiscal carnal. En este sentido, creo que como Partido Verde haremos, por supuesto, todos y cada uno de los señalamientos necesarios, haremos los pronunciamientos correspondientes y iremos a las instancias que se tengan por un procedimiento incorrecto. Pero, si al final la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos de Gobierno y Puntos Constitucionales y los diputados del PAN avalan la creación de iniciativa que tenga el marco regulatorio para establecer a su fiscal carnal, pues bueno, se harán los señalamientos y quiénes van a ser los que tendrán que respondernos a Guanajuato, pues Acción Nacional, el Partido Acción Nacional, los 19 diputados, los que vayan de comparsa y el gobernador de que no se logren los objetivos que este Estado tiene. Porque creo que hoy debemos ser ciudadanos conscientes que al final en las urnas se dio una confianza a determinado partido político y ya vimos los resultados. Fiscal carnal, contralores carnales por todos los municipios. Y esto que una señora me decía, oiga, lo vi en las noticias y lo vi decir esto del contralor carnal, a mí en qué le afecta la credibilidad de sus gobiernos. Porque la presencia de contralores carnales, por ejemplo, de contralores a modo del alcalde, va a permitirle al alcalde hacer lo que quiera y nadie lo va a fiscalizar y a revisar. Es decir, va a pasar por total opacidad y esto no le abona porque le dejamos alcaldes libres que puedan hacer todos sus negocios, que puedan hacer lo que quieran. En el caso de la fiscalía es si se ha venido trabajando por una fiscalía independiente, por una fiscalía autónoma, ¿qué afecta que vuelva a ser el mismo procurador? Bueno, es alguien que ya tiene nueve años en el cargo, que genera ya una ceguera de taller en el tema de que hoy los resultados no son los favorables. E inclusive me decían, oye, si los resultados fueran favorables estarías a favor. No, porque la esencia de la reforma constitucional nacional para la creación de una fiscalía general es la autonomía del virrey, la autonomía del gobernador, la autonomía del presidente de la república. Por supuesto que también vemos muy delicado que a nivel nacional termine dándose también una fiscalía general a modo del presidente de la república porque eso no era el objetivo y ya el mismo hoy todavía presidente Enrique Peña Nieto ya había sacado las manos del proceso y había demostrado que iban por una fiscalía totalmente independiente al poder político del ejecutivo de Federal. Entonces, nosotros seguiremos en esta batalla por la transparencia, en esta batalla por lograr que en Guanajuato contemos con instituciones que la ciudadanía queremos saber. Hoy hay algo que nos urge a todos los ciudadanos y es creer en las instituciones y en las autoridades. Pero son cosas diferentes. Las instituciones las hacen las personas. Las instituciones están bien hechas, están bien diseñadas. El problema es quién las detenta, el problema es quién las representa. Y si nosotros no cuidamos que sean las mejores mujeres, los mejores hombres, que sea un proceso distinto, si la persona que quiere ser procurador o que es procurador o que es fiscal, que se someta al procedimiento que pueda haber para la competitividad de varios perfiles, lo que vemos muy grave es que el gobernador solamente ponga la propuesta en una persona. Porque al final lo que se busca es la apertura a una competitividad, a una de escrutinio para revisar quién debe ser el que tenga los requisitos para generar un cambio importante en lo que es la justicia. Además que se le permite un plazo tan alto. O sea, tiene nueve años y se le estarían permitiendo otros nueve. O sea, prácticamente sería un funcionario vitalicio. Creo que si vemos en los libros de Doctrina del Estado, lo que más daña a las instituciones es la perpetuidad o una prolongación en el ejercicio del poder. No hay ningún presidente, gobernador que tenga tanto tiempo porque al final el recorto de periodos es para evitar estos vicios, estos errores. Creemos que el trabajo que se ha hecho en estos nueve años hubo una etapa muy buena de labor, hubo un deterioro en la seguridad. Que yo también lo he dicho, no es responsabilidad del procurador del Estado la inseguridad. La inseguridad es responsabilidad del equipo del gobernador porque el responsable de la seguridad es el gobernador del Estado, el secretario de Seguridad Pública, pero el secretario de Seguridad Pública obedece al gobernador. La fallida instancia de seguridad en este momento es responsabilidad de Miguel Márquez. Márquez es gobernador. Y si a partir de las decisiones que vienen la mejoría no se da de manera rápida en los próximos meses, es responsabilidad del actual gobernador, ni siquiera del secretario de Gobierno porque el secretario de Gobierno dentro de sus funciones hoy le están dando la papa caliente, pero la responsabilidad de la seguridad de Guanajuato es responsabilidad del gobernador de Guadalajara. Pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias Sergio Contreras Guerrero, líder estatal del partido en Guanajuato. Pues gracias por esta charla y vamos a estar platicando ya en otras ocasiones. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues bueno, es así como llegamos al final de esta revista de La Una. Mi nombre es Carmen Martínez y lo invito a que mañana continúe con nosotros nos puede sintonizar a la una de la tarde por nuestros diferentes vías y medios. Gracias.